Y dejarte romperlo, de acuerdo, Alex, como si eso fuera... Oh, se rompió... ¿Qué pasó? ¿Qué? No, nada, nada, mira, definitivamente no se hizo ningún tipo de daño ni nada de eso, ¿lo ves? Mira. De acuerdo, antes de que digas algo, quiero dejar claro que esto está planificado. Todo esto es parte de un plan que hice que va perfectamente bien, no es nada malo. ¡Es algo genial! ¡Oh, Dios! ¿Lo ves? Oye, Steve, ¿te hiciste algo nuevo en el cabello? ¡Te ves diferente! ¡Oh, Alex, Dios mío, qué graciosa eres! No quiero ver lo que puedes seguir después de esto. ¡Steve, ten cuidado con el mío! No te atrevas. ¡B好像! ¡B 알kon! ¡B